Es un sistema malvado, hecho para endeudar a la clase trabajadora y a través del crédito mantenerla esclavizada. Pero resulta que los comunistas cubanos ahora están pidiendo crédito a gritos y algunas de las más importantes empresas que expenden tarjetas están listas para desembarcar en La Habana sin tener muy claro qué es lo que realmente les espera allí. Y usted, cuando vaya a Cuba, ¿qué cree? ¿Será conveniente pagar con su tarjeta de crédito? Y si lo hace, ¿saldrá ganando o perdiendo? Lo vamos a analizar esta noche aquí en El Espejo. Muy bien, nuestro primer invitado, José Montán, empresario, dueño de la fábrica de tabacos Café y Ron Guantanamera. Tiene 50 años desde La Habana, llegó a Estados Unidos hace 19 y tiene un negocio en plena calle 8. Bienvenido al programa, que va a ser probablemente el eje de nuestro debate de esta noche. Buenas noches a ustedes, su audiencia. Gracias por invitarme a su programa. Cómo no. Les vamos a explicar cuál es la disputa legal que tiene con el gobierno cubano y lo que le podría pasar a muchos empresarios aquí. Tenemos aquí a mi izquierda a Sebastián Arco, subdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Juan Manuel. También te convoco un poco como heredero de una importante empresa que hubo en Cuba y que fue confiscada por el gobierno cubano. Sé que modestamente no te gusta hablar de ese tema, pero te voy a pedir tocarlo un tanto por encima. Y a Raúl Mascanosa, que es economista y que nos va a ayudar a tratar de entender qué está pasando. Vamos a empezar contigo, Raúl, antes de pasar con el caso de José y de Guantanamera, el tabaco, el ron y el café. ¿Pagarías con tarjetas de crédito en Cuba? Sería un buen negocio. Número uno, yo no pienso viajar a Cuba, ¿ok? Hipotéticamente. Hipotéticamente, el tema que estamos hablando anteriormente de pagar con una tarjeta de crédito, obviamente te hace mucho más conveniente porque no tienes que cargar tanto dinero, por eso la gente viaja con una tarjeta de crédito, para no tener que cargar dinero o los cheques viajeros, como hacíamos en los años anteriores. Pero hay que ver, por ejemplo, cuál va a ser el cambio, cuál va a ser el cambio oficial que te va a dar el gobierno por lo que tú compras en Cuba, qué tipo de aranceles o qué tipo de comisiones le van a cobrar por encima de eso, comparado con cuál es el costo de cambiar tus dólares en las calles. Y en muchos de estos países emergentes, no solamente en Cuba, hay una gran discrepancia en lo cual tú puedes cambiar tus dólares en la calle, comparado con la tasa que te dan al usar una tarjeta de crédito. Así que yo creo que el uso de esa tarjeta va a depender mucho si realmente sigue existiendo ese doble mercado, que son muy comunes en los países emergentes, porque realmente donde la gente conoce realmente lo que es el valor de un dólar, es en la calle, no es en los gobiernos, porque los gobiernos artificialmente tratan de mantener ese cambio para beneficiarse ellos mismos. Pero es el comerciante en la calle, el tipo en la esquina que tiene el bolsillo lleno de dólares, que sabe exactamente cuál es la demanda real de esa moneda. Bueno, si sigo el hilo de tu análisis, no es negocio, porque primero a cada dólar, Sebastián, creo que ustedes en FIU conocen bien ese detalle, le ponen un 10% de impuesto que tú cambias. Más, en otros países hay comisiones, más hay también un cargo que American Express, por ejemplo, muchas veces tú llegas aquí a un lugar y te dices, no acepto a American Express porque a American Express le pone al comerciante un cargo adicional. Todas las tarjetas usan eso, American Express carga un poco más que las otras, y por eso a veces alguna compañía no la acepta. O sea que no da la cuenta, ¿no? ¿Crees tú que tendría alguna ventaja pagar con tarjeta de crédito en Cuba? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, indiscutiblemente tiene ventaja para el consumidor, tiene ventaja. Lo que decía Raúl, no tener que andar con efectivo en un país extraño es una ventaja ya de por sí. La tarjeta simplifica mucho las transacciones. Al gobierno cubano, por su parte, le conviene muchísimo que se usen tarjetas de crédito. Pero entonces deberían quitar ese 10% de impuesto que le tienen al cambio del dólar, porque ¿para qué voy yo? Si pagas una cuenta pequeña, sí, pero si tienes que pagar una cuenta un poco más grande, cuando vienes a ver, estás perdiendo bastante dinero, ¿no? Lo que decía Raúl es fundamental. ¿Cuál es el cambio que ofrece el gobierno en este sentido para el uso de tarjeta de crédito? O sea, ¿estamos efectivamente cobrando dólar por dólar o estamos cobrando dólar por 80 centavos de CUC? No sé cuál es el cambio oficial que va a ofrecer el gobierno cubano. Esa es la clave. Más adelante voy a volver con ustedes con el análisis ya un poquito más de por qué Cuba dice que mantiene el monopolio de la utilización de tarjetas de crédito en las entidades estatales. O sea, los cuentapropistas no van a poder, no se les permite cobrar con tarjetas de crédito. Y una cosa muy importante que tú comentaste al principio del programa, de que los comunistas ahora están buscando crédito. Vamos a no olvidarnos que Cuba todavía le debe al resto del mundo entre unos 20 mil y 30 mil millones de dólares en deuda. A los Estados Unidos son aproximadamente 6 mil millones de dólares. Perdón, a los que tuvieron sus propiedades confiscadas en Cuba eran alrededor de 2 mil millones de dólares, que hoy día con intereses se convierten en 6 mil millones de dólares. Y más los países europeos, lo que supuestamente todavía le debe a la Unión Soviética. Entonces, ellos están endeudados y el crédito de Cuba es un CAA2, que básicamente significa que es junk, it's toxic waste, como dicen los americanos. Bajo ninguna manera... Basura tóxica. Así es. Bajo ninguna manera el país de Cuba tiene la capacidad en este momento de emitir crédito a nivel internacional, porque han dejado de pagar sus deudas hace muchos años y no la han hecho frente a lo que le deben al resto del mundo. O sea, sería un subsidio. A ver, los comerciantes que están... Vamos aquí directamente y ustedes nos van a ayudar también en el caso de este empresario joven cubano, que tiene su negocio en la 8, entre qué... Entre la 14 y la 15. Entre la 14 y la 15. Haces este café que se llama Guantanamera, muy bien presentado. Este tabaco que también se llama Guantanamera 310 y haces un ron con el mismo nombre. Yo estuve revisando toda la documentación y dice que tú inscribiste estas marcas en el año 1990 y... En 1997 empezamos con la compañía Guantanamera Cigars. Ya a raíz del 2001 empezamos con todos los registros de lo que fue café, tabaco y ron. ¿Qué pasa? Llegando a mi oficina me encuentro una carta de Habanos S.A. Habanos S.A. es la compañía administradora de lo que es tabaco en Cuba y la distribuidora a nivel mundial. Digo, me extraña, no sé, debe ser una equivocación porque yo estoy en los Estados Unidos. Como todo el mundo hasta ese momento había pensado que Cuba no podía, desde el punto de vista legal, hacer litigios o demandas o oposiciones en este país, pues me llamó mucho la atención, me comunico con mi abogado y efectivamente, sí, bajo la ley de marcas registradas, o sea, para el gobierno cubano y otros países, además ellos sí pueden venir a los Estados Unidos y oponerse a cualquier nombre o cualquier producto de cualquier empresario norteamericano, porque en este caso yo soy norteamericano, mi compañía es norteamericana, mis empleados son americanos, yo pago taxis en este país, pago impuestos y así todo, pues entonces aparece Cuba. Ellos te han puesto un pleito. Antes de seguir, fundamental, te voy a hacer la pregunta, ¿tú le robaste el nombre a Cuba? ¿Existía algún café, algún tabaco y algún ron en Cuba que se llame Guantanamera? Bueno, precisamente aquí, en Estados Unidos, ¿sí o no? No. ¿No existía? No existía. O sea, tú eres el primero que usas este nombre para un ron, un tabaco y un café. Soy el primero y ellos lo reconocen. Porque yo vi que en el 2003 es que ellos lo inscriben. Exactamente. Ellos lo inscriben después. Entonces, ¿por qué te demandan? Bueno, el tema de su posición es que ellos están pensando en el levantamiento del embargo muy fuerte desde hace un tiempo hacia acá, y ellos quieren entrar fuerte con sus productos aquí en los Estados Unidos. Pero si ellos no tienen ningún producto que se llamara así. Pero lo tienen. Ahora tienen un producto que se llama Guantanamera, Guantanamera Sigars. O sea, el mismo nombre de mi producto, cinco años puesto después... Ellos lo cogen y lo ponen. Lo cogen y lo ponen. Ajá. Y ellos, ¿cuál es el argumento de que tú no puedes usar Guantanamera? Estuve leyendo algunos documentos y dicen que es que porque Guantánamo es una provincia de Cuba y entonces tú no puedes usar el nombre de una provincia de Cuba. Algo así por el estilo, me dio la impresión, por lo que leí. Y esto es un problema geográfico increíblemente aceptado en las cortes que yo todavía no entiendo. Ellos alegan de que Guantanamera es geográficamente descriptivo de Cuba, cuando Guantanamera tiene varios mints. Guantanamera puede ser una mujer de Guantanamo que está en Miami, Guantanamera es una canción, es un ritmo. Guantanamera es lo que se le cantaba a los cubanos en los años 30, cuando morían, el famoso dicho, le cantaron a la Guantanamera. O sea, son demasiados mints, inclusive. A ver, disculpa que yo parezca que estoy extrapolando eso. Usted que tiene un negocio que se llama La Carreta, te pueden decir, ¿la carreta es la que está tras el Coppelia? Usted que tiene un negocio que tiene el nombre de una provincia cubana, usted que tiene una fábrica que tiene el nombre de un municipio, usted que tiene el nombre de algo que por la ignorancia le puso el nombre de Cuba, resulta que el gobierno cubano, aquí está todo el papeleo, ¿te puede poner una demanda ahora cuando empiecen los negocitos tras el tratado con Obama? Bueno, ya... Y pelear con un Estado, tú que eres un pequeño empresario en la calle 8, me imagino que cuesta dinero, tiempo, sudor y lágrimas, ¿no? Es bastante, no solamente en tiempo, sino en dinero. Los abogados, independientemente de que quieran hacer su mejor trabajo y quieran hacerlo más ahorrativo para usted, es imposible, porque son toneladas y toneladas de riqueza y de hojas. ¿Y ellos tienen? ¿Qué abogados? ¿Contratan abogados aquí? Los abogados del gobierno cubano son los abogados más prominentes de los bufetes de marcas registradas de los Estados Unidos. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa. No estamos metiendo miedo. Quiero un análisis... El mío no es imparcial. El de los académicos, el de los economistas, estos empresarios que se están frotando las manos, voy a invertir en Cuba, como la tortilla se puede virar completamente. Vámonos con unas imágenes del 70 aniversario del cierre de uno de los lugares más infames que hubo sobre la tierra, que es un campo de concentración en Polonia de triste nombre y triste recordación. A suelo. Ya volvemos.